Hola como estáis yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra y en este caso gente vamos con las últimas cartas que ya han mostrado antes del lanzamiento oficial de Runeterra En este caso vamos con Twisted Fate y Miss Fortune así como las cartas que los acompañan Comenzamos con el campeón Twisted Fate también de la región de aguas estancadas, tenemos por 4-1-2-2 con ataque rápido Que cuando lo jugamos además jugamos una carta del destino que vamos a ver a continuación Las identificamos fácilmente en esta imagen porque tienen coste 0 y tendríamos carta azul, carta roja y carta dorada Si os dais cuenta todas ellas clasificadas como efecto de habilidad la carta azul hace que recuperemos 1 de mana de hechizos y además robemos 1 La carta roja inflige 1 de daño a todos los enemigos gente y la carta dorada infligimos 2 de daño y aturdimos al enemigo más fuerte Volviendo al campeón Twisted Fate tenemos que se mejora cuando te he visto robar 8 cartas o más Por lo tanto gente esto quiere decir que tenemos que tenerlo en juego como ya pasaba con otros campeones Por ejemplo 3 que también tenía que haber visto a esas unidades morir Así que es necesario que sobreviva en mesa, se trata de 1-2-2, tal vez este sea su punto más débil Porque la verdad que su mecánica nos abre un montón de opciones de convear Lo que pasa que un 2-2 es una unidad frágil que puede ser objetivo de múltiples fuentes de daño directo y más ahora con todas las que han metido Pero bueno en cualquier caso si conseguimos mejorar a Twisted Fate que comenzará la fiesta Tenemos que pasar a ser por coste 4, 1-3-3 con ataque rápido Que las primeras 3 veces que te he visto jugar una carta en cada ronda Juego una carta del destino Por lo tanto gente estas cartas que hemos visto del destino Cada vez que vayamos lanzando una carta de igual que sean hechizos, de igual que sean unidades Se irán metiendo a la pila uno de estos efectos de carta del destino Hasta poder acumular las 3 en cada una de las rondas Gente por lo tanto podemos hacer el efecto de las 3 cartas en todas las rondas Si siempre estamos jugando 3 cartas por ronda ¿Qué quiere decir con esto? Que Twisted Fate obviamente no se va a beneficiar solo en su mejora en cuanto al robo de cartas se refiere Sino que es que encima nos va a interesar tener muchas muchas cosas que nos den robo de cartas Para poder jugar cosas constantemente y activar estos efectos constantemente Y aparte de las herramientas que ya tenemos en el juego A ello nos va a ayudar esta carta que nos faltaba por ver ¿no? De esta imagen donde tenemos todas las cartas de habilidad de Twisted Fate Que se trataría de una ráfaga por coste 3 Escoge una carta Añade una carta de la mano al mazo Para robar 3 cartas con Fugaz al próximo comienzo de ronda Por lo tanto gente automáticamente esta carta, esta ráfaga Va a hacer que cuando comencemos la próxima ronda Podamos jugar 3 cartas que tienen Fugaz Para así al mismo tiempo activar las otras 3 cartas de Twisted Fate Por lo tanto ya digo gente que madre mía Que múltiples combos disponibles vamos a tener con este campeón Vamos a las unidades y tenemos primero Una de las cartas que más me ha molado de las nuevas ¿vale? De las nuevas unidades Comerciante del mercado negro por coste 2 1-2-2 es rara Cuando robas una carta enemiga su coste se reduce en 1 Y con asalto robamos una carta del mazo del rival Por lo tanto si hemos hecho daño al nexo enemigo en esta ronda Cuando juguemos a este señor le vamos a quitar una carta del mazo al rival Y encima la vamos a poder jugar por 1 de coste reducido Muy buen combo ¿vale? Para los que caigáis en cuenta con el mazo de Maokai Que simplemente dejaba 3 cartas Es que ya me están viniendo cosas a la cabeza Me va a explotar la cabeza Me están viniendo cosas Podemos dejarle solamente con 3 cartas en el mazo Y en un mismo turno si tenemos el comerciante de mercado negro Y ya no hace falta que tengamos otras 2 copias de él Sino simplemente cualquier otra carta que copia esta Si conseguimos hacer daño al nexo Podemos quitarle las 3 cartas que le quedan al enemigo Para que en cuanto le toque robar en su próxima ronda Pierda la partida instantáneamente Y en cualquier otro mazo si Maokai Pues es que robamos cartas del mazo del rival Que nos puede tocar intuyo entiendo un campeón mejorado ¿Os imagináis lo que es robarle el campeón mejorado? O sea madre mía madre mía Vamos a pasar a la siguiente que tenemos por coste 4 Un 4-5 corredora de apuestas para jugar esta carta Descarta 2 Y tiene que al atacar roba 2 cartas con fugaz Muy buena sinergia con el conjunto de cartas que estamos viendo hasta ahora Lo que viene a ser muchísima movilidad Muchísimo dinamismo en la mano ¿Vale? Entrada y salida de cartas constantemente Y luego tendríamos por coste 1 Un 1-2 as del billar Que cuando se invoca robamos una carta con fugaz la próxima ronda ¿Vale? Sería parecido al efecto de la ráfaga que hemos visto Pero estamos metiendo una unidad Y en lugar de meternos 3 cartas Pues meteríamos una carta para la próxima ronda con fugaz Y pasamos rápidamente a Miss Fortune Que ya habréis visto alguna imagen de ella en el vídeo de momento Tenemos por 3 Un 3-3 Que cuando atacan los aliados Inflige 1 de daño a los enemigos en combate Y al nexo enemigo Y que se mejora cuando has atacado 4 veces Ojito al efecto Ojito a la mejora Porque pasaría a ser por 3 Un 4-4 con abrumar Y aquí todavía coge muchísimo más sentido Esa habilidad que tiene De que cuando atacan los aliados Inflige 1 de daño 3 veces a enemigos en combate Y al nexo enemigo ¿Vale? Recordemos que antes de ser mejorada Inflige 1 de daño a los enemigos en combate Y al nexo Pero después de ser mejorada Inflige 1 de daño 3 veces Gente A los enemigos en combate Y al nexo enemigo Por lo tanto Tanto ella Combinada con montones de cartas Que ya hemos visto anteriormente Como sinergias de otros campeones Vamos a poder limpiar la mesa Vamos a poder potenciar muchísimo Este daño que hace la mesa Para que en lugar de ser 1 de daño 3 veces Pueda ser muchísimo más Y tengamos en cuenta Que esto es una fuente de daño Que también se hace al nexo Y encima Si limpiamos la mesa Como ella misma Tiene abrumar Al quedarse sin un defensor Sino un bloqueador delante Todo ese daño también va a entrar al nexo Por lo tanto gente Es que es un campeón Coste 3 Vale Pero es que va a funcionar muy bien En ese early mid de la partida Y también muy bien en el late Para rematar en multitud de ocasiones Me ha parecido un campeón muy bueno Tiene muchísimas combinaciones disponibles Tanto con los campeones Que hemos ido viendo estos días Vale Lo nuevo que nos va a llegar ya mañana Como lo que ya teníamos en el juego Vamos a ver la siguiente imagen Donde tenemos mezcla de hechizos Así como la habilidad de Miss Fortune Tendríamos primero por coste 2 Que llueva Hechizo veloz Que inflige 1 de daño A 3 enemigos aleatorios Distinto Me declaro fan Muy fan de estas cartas Ya en mi época Cuando jugaba muchísimo Magic A mi todo lo que sea Hacer daño a la mesa Me encanta Bueno pues 1 de daño A 3 enemigos aleatorios Distintos Vale No puede ser al mismo No puede servir Que solo tenga un enemigo Y hacerle 1-1-1 a el Vale Entiendo que por la descripción De la carta no va a pasar esto Pero es un puntito más de daño Que podemos combinar A lo que ya hace Miss Fortune Para limpiar todavía más Luego tendríamos Redoble Por coste 6 Vale También es veloz Inflige 2 de daño A una unidad enemiga Si resulta letal Inflige 4 de daño Al nexo enemigo Gente Cuidadito con esto Estamos viendo Multitud de cosas Para hacer daño Directo al nexo Vimos Swain Vimos las cartas nuevas Que han ido metiendo Que están enfocadas Tanto en hacer daño A estructuras Lo que sería el nexo Como en hacer daño A unidades También vimos la habilidad De Lissi ¿No? En Jonia Y todas estas cartas En general Que están sumando A la colección Que ya teníamos Va a hacer que se vean Mucho más unidades Que por ejemplo No se jugaban tanto hasta ahora No sé si os suena Una unidad de Piltover y Zaun Que lo que hace Es que aumenta el daño Que hacen todos los efectos Y todas las cartas Que jugamos Pues tenedla en mente Porque creo que la vamos a ver Más de una ocasión Y luego tenemos Por coste 0 La lluvia de balas ¿Vale? La habilidad de Miss Fortune Que inflige Uno de daño 3 veces A enemigos en combate Y al nexo enemigo Por último Pasaríamos a ver Las unidades Que acompañan este paquete De Miss Fortune Por coste 1 Tenemos 1-1 Corsaria tiradora Cuando atacan los aliados Inflige 1 Al nexo enemigo Pues lo que estaba comentando Hace un momento ¿No? Vamos a recibir Una burrada de cartas Sumadas a las que ya teníamos Con esta capacidad De hacer daño Directo al nexo Por lo tanto gente Vamos a tener Un meta Bastante variadito Ya veremos Como queda la cosa Siguiente carta Tenemos por coste 7 La sirena Es un 3-7 Con vigía Ya se echaba de menos ¿No? Alguna carta De estas nuevas Que nos estaban mostrando Que también pudiese Combahar Con lo que teníamos Por ejemplo De Queen ¿No? Por el aspecto De las nuevas cartas De Demacia Y además tiene Que cuando la jugamos Roba a Miss Fortune Al atacar Todos tus hechizos Y habilidades Infligen Uno más de daño Recordando un poco A la carta esta Que mencionaba ¿No? Que aumentaba el daño Que infligían Nuestros hechizos Y habilidades Pues aquí tenemos Una carta Que también Nos va a potenciar esto Y encima Nos mete una Miss Fortune En mano Recordemos que De las cartas nuevas Que han puesto Hay bastantes Que tienen este efecto ¿No? Que aparte De todas las mecánicas Que llevan Llevan este apartado De que robamos Al campeón De la misma región Y luego tenemos Por coste 1 De huello acechante Un 1-1 Contemible Y elusivo La verdad que Una unidad Difícil de bloquear Bastante tocanarices No tiene potenciadores Como pueden tener Otras unidades De coste 1 Del juego Pero desde luego Se me antoja Muy interesante Este tipo de unidades Difíciles de bloquear Y antes de terminar Gente Deciros que mañana Ya tendremos incorporadas Todas estas cartas Pasaremos a la versión 1.0 Lo que es la release oficial Y creo que dos días después Ya será lanzado también La versión para móvil Mientras tanto Si no podéis esperar Y queréis ver Todas las cartas Ya que van a meter Porque si que nos han mostrado La gran mayoría De las nuevas cartas ¿No? Que eran 120 Pero hay algunas De las cuales Todavía no sabemos nada ¿Vale? Pues las podéis encontrar En un enlace Que os dejaré Tanto en comentario fijado Como en la descripción ¿Vale? Ahí podéis entrar Y mirar todas las cartas De la región nueva O de las regiones anteriores Que también son nuevas Y dicho esto Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya sido utilidad Si es así No olvidéis dejar Vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos Nada relacionado Con Legends of Runeterra Cualquier cosa Que queráis decirme Como siempre Estoy abierto A vuestros comentarios Que los podéis dejar Aquí abajo Y no olvidéis Seguirme en Twitch Yugo Con tres y griegas Barra baja Tv Así como en mi Twitter Arroba Yugo Games Con tres y griegas Dicho todo esto gente Me despido Y hasta la próxima Que ya queda Nada, nada, nada Adiós 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 Adiós